Ama intensamente, ama sin miedo, ama de verdad, ama con el pensamiento y el corazón, arriesgate, te aseguro que vale la pena hacerlo, pero hoy inicia primero contigo mismo, si tu reconoces que no necesitas a alguien más que a ti para sentir amor de verdad, te aseguro que estás listo, lista para buscar el amor afuera, de lo contrario sigues buscando afuera lo que debería estar dentro de ti, y esto te va a ocasionar dolor, sufrimiento y muchas noches de desvelo, así que paso a paso, conócete, descúbrete y ve en ti el ser tan extraordinario que hay, y si te cuestiones por tu apariencia física, puedes hacer dos cosas, tomar acción o aceptarte como eres, y créeme cuando te digo que la segunda opción es la mejor, porque esta será para siempre, no será temporal como la primera, y si en este mundo no hay una persona digna de ti, de tu nueva forma de ser, no está mal, quédate contigo mismo, aprende a bailar bajo la lluvia, sola, solo, no le temas a lo nuevo, a lo desconocido, no te temas a ti mismo, acaso quedarte contigo mismo, es tan malo?